¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar una de las cartas, menciones honoríficas de la Premier League que pueden llamar la atención para esta época de Team of the Year con este Bukayo Saka. En la vida real el player está jugando muy muy bien en el Arsenal, está teniendo temporada bastante destacada. La carta Phenoms me gustó, pero vamos a ver si este player por un precio de aproximadamente 220k realmente puede llegar a ser competitivo o si vale la pena contemplarlo. ¿Qué nos ofrece este Saka? Tenemos unos 38 de estatura. Muy buena presencia física, creo que tira un poquitito, pero muy poquito de lo bajo porque sigue siendo una presencia física equilibrada. Worker es elevado en ofensivo, medio en defensivo con doble 4 estrellas para este Saka. Posición secundaria de extremo derecho, OMD y MI que me gusta mucho para este player. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Saka? Doble 90 en reacciones y con postura, muy interesante para este Saka. 90 en agilidad, balance y control de balón. 91 brutal de regates para este jugador. 94 en posicionamiento ofensivo, ritmo un poquito de parejo, pero muy top de 92. 88 remates, muy bueno para un extremo. 83 de potencia tiro que es un poquito decepcionante, sobre todo teniendo un remate tan bueno. Tiro largo que también me parece decepcionante, perdón, de 80. Muy buena curva, muy buena visión. Son centros top para este Saka con un excelente pase corto, aunque desafortunadamente el pase largo no acompaña tan bien. Y algo que me gustaría mencionar rápidamente, defensivamente este jugador está bastante interesante. Tenemos 70 de percepción defensiva, 73 de intercepciones y 74 de entradas. Y en el lado físico, 96 prácticamente perfecto de estamina, doble 70 en salto y fuerza y 79 de agresividad. Rasgos para este Saka, desafortunadamente solamente tenemos regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este bucayo Saka, mención honorífica del Totti de 89, puede llegar a ser un extremo que valga la pena tomar en cuenta para plantillas de la Premier League. Bueno gente, ¿qué opino de este bucayo Saka, mención honorífica del Totti de 89? Tuve la suerte de sacarlo en la cuenta principal hace un par de días. De hecho, los clips que están viendo ustedes fueron de antier, creo. Hoy lo probé como 8 partidos más. Es un player que ya he probado demasiado tiempo. Es un muy buen extremo, chicos. Pero le pasa a este Saka, yo creo que es lo que me pasó con este Forlan. La carta base de Forlan cuando la usé al principio del juego me gustó muchísimo. Así como la carta Finoms de Saka me pareció muy muy buena. Pero Forlan World Cup, digamos que por esa experiencia que tuve con la versión anterior, que fue Forlan base, me terminó decepcionando un poco porque tal vez las expectativas eran demasiado altas. Yo generé expectativas muy altas de este Saka por la experiencia anterior con el Finoms. Y si bien es un muy buen extremo, un excelente extremo, que si tienes intransferible, es muy recomendable en ciertos casos. Creo que le faltan algunas cosas. Creo que puede ser por la etapa del juego. Obviamente no es lo mismo un Saka Finoms hace más de un mes, poquito más según yo, a un Saka, mención honorífica del Totti casi casi en febrero. Primero voy con lo que me gusta mucho de este Saka. Tiene un regate espectacular, chicos. No es el mejor del juego, pero se gira muy bien. Sobre todo con el estilo de química de motor. Lo probé con halcón y lo probé con motor. O fue cazador, no recuerdo bien. Porque uno puede llegar a imaginar que lo más lógico es ponerle un estilo de química como cazador o halcón a este Saka. Y la verdad, considero que no es el estilo de química adecuado. Porque te va a fallar un poco en el tiro. Va a ser un poquito irregular, que es una de las contras que encuentro con este Saka. Y no se va a mover. Digo, se va a mover muy bien, pero con motor se potencia mucho, mucho, mucho la movilidad de este jugador. A tal grado de llegar a ser casi, casi, o tirándole a lo espectacular. En eso es muy, muy bueno este Saka. El posicimiento ofensivo también. Me gusta mucho con este jugador. Es un extremo que se ofrece mucho. Y de hecho, hace movimientos muy extraños. O sea, pero para bien. Lo ves por todos lados. De repente está en la banda en la que lo asignas. De repente se cambia de banda. De repente está en el centro. Pero a mí es algo que me gustó. Si quieres un jugador que esté 100% en la banda, perdón, que le asignas. De repente lo vas a ver un poquito más en el centro. ¿Qué otra cosa me gusta mucho con este Saka? Tiene una excelentísima distribución para un extremo. Podría llegar a ser un buen MCO. Aunque yo creo que de extremo se aprovecha más el ritmo que tiene. Tengo que decir que he probado a jugadores con 92 de ritmo que se sienten más rápidos que este Saka. Incluso con estilos de química que no suban el 8 completo de ritmo. Hablo de los estilos de química como cazador. Por ejemplo, un Yersinho que tiene 93 con Halcón. Yo considero que siente más rápido clarísimamente que este Saka. Pero sigue siendo un ritmo destacado el que ofrece este player. Y en la banda te genera mucho, mucho desequilibrio. En el tiro, lo que dije anteriormente, ¿es una mala definición? No, no diría que es una mala definición. Pero tampoco diría que es una definición muy buena. De repente, de repente te falla. Podría llegar a decir que es un poquito irregular. También creo que la potencia de tiro no ayuda demasiado con este Saka. Y es raro porque las reacciones y la compostura de este jugador están bastante trabajadas. De hecho, es un punto positivo este jugador. Pero no diría que es un extremo killer. Es más, un extremo para asistir en mis libros. Otra cosa que me gustaría mencionar de este Saka. Yo personalmente no lo utilizaré de MC. Creo que le puede faltar un poco de físico para esa posición. Pero como un extremo te recupera mucho balón. O sea, es un jugador que desde la banda como extremo defiende bien. Si tú sueles utilizar presión tras pérdida, vas a recuperar muchos balones con este Saka. Porque a mí, en el transcurso de los partidos que lo probé, me recuperó muchos balones. Creo que el que le aprecio de este player no es nada especial. Creo que hay muchas alternativas o varias alternativas que pueden ser mejores. Pero es un muy buen extremo. Ojalá saque una carta a Team of Decision o en un futuro una carta especial más. Porque podría llegar a ser un extremo muy, muy, muy interesante. O incluso MC para la Premier League. Bueno, gente. Conclusiones finales de este bucayo Saka. Mención honorífica del Totti de 89. Chicos, es un muy buen extremo. Sobre todo porque tiene una capacidad de asociación, una distribución y un desequilibrio. Y también mencioné el posicionamiento. Muy buenos. Si tú lo pones en cualquiera de las dos bandas, te va a estar participando todo el tiempo. No es ese extremo que se esconde. Es un extremo que todo el tiempo le puedes dar el balón. Y puedes tener mínimo la certeza de que te va a regatear bien. Te va a pasar el balón espectacular. Y se va a estar desmarcando de muy buena manera. Y va a estar aprovechando mucho el ritmo que tiene. Pero creo que es un extremo que al final de cuentas no llega a la expectativa que yo tenía de él. No es porque sea malo. Es muy bueno. Es muy, muy disfrutable. Pero con la experiencia que yo tuve de la versión Phenoms. Yo sí esperaba ponerle un 92 de rendimiento. O un 91. No es el caso. Creo que le faltan algunas cosas a este Saka. ¿Por qué soy tan crítico? ¿Por qué hago estas observaciones? Porque al final de cuentas es un extremo que te vale casi 300k. Sobre todo con el SBC de Jorginho que salió hoy. Yo honestamente, chicos, no tiene tanto sentido que tú te vas a hacer un SBC como Jorginho. Porque es barato. Porque a lo mejor no tienes muchas monedas. Y después te gastas 300k en un extremo que tal vez el calidad-precio no sea el mejor del mundo. Por ponerles un ejemplo. Joe Cole es un extremo muy del estilo de este Saka. Y yo creo que podría llegar a ser un poquito superior a este Saka. O sea, Marés me parece clarísimamente superior. Si bien es un poquito menos explosivo, me parece más confiable. Perdón el tiro. Tiene las skills y se va a mover todavía mejor. Entonces tienes ahí pequeños detalles con este Saka que desafortunadamente. Creo que le estorban un poco para llegar a ser un extremo que yo contemplaría para comprarlo. Si lo sacas intransferible, dale una oportunidad. Te va a gustar. Es un buen extremo. Pero para mí no es una de esas cartas que vale la pena demasiado contemplar con el dinero, con las monedas. Ya lo dije. Tiene una base muy interesante. Ojalá saca un Team of the Season. Que yo creo que va en muy buen camino para sacar un Team of the Season. Porque podría ser una carta de verdad, hermanos, muy muy buena. Le pongo un rendimiento de 81 en este momento. Calía precio es 35. Creo que hay mejores alternativas. Calía precio que este Saka. Y hablando de los apartados univales de este player. Los tres puntos más fuertes de esta carta sin ningún problema son el ritmo del regate. Tiene un equilibrio espectacular. Y la distribución. Es un jugador que tiene muchísima, muchísima capacidad de asistencia. Perdón, este Saka. Se le nota muy bien la reacción en ese compostura también. Aunque desafortunadamente en el tiro le faltan cosas. El posicionamiento ofensivo salva mucho a este jugador. Porque es muy fácil encontrarlo. Pero tengo que aceptar que me parece un poquito irregular a la definición. Además de que la potencia a tiro podría llegar a ser problemática en varios casos. Por último, físicamente le pongo un 75. La fuerza baja se le nota. Pero tienes una buena presencia física. Y también tienes una agresividad que está interesante. Además, obviamente, de esa estamina. Otra cosa. Defensivamente no le puse calificación. Yo personalmente no lo utilizaré de MC. Pero sí me gustaría mencionar que como extremo recupera mucho balón. La mejor manera de escribir a este bucayo Saka, mención norífica del Totti de 89. Me parece muy sencilla. Es un muy buen extremo, chicos. Pero muy bueno. Pero también tengo que decir que tiene detalles. No es una carta que yo diría que es top. Le falta algo. Un poquito más de potencia a tiro. Un poquito más de definición para hacer algo más especial. Si lo tienes intransferible, dale una oportunidad. Es una muy buena carta. Es un muy buen extremo. Pero si pensas comprarlo con monedas. Yo considero que hay mejores alternativas. No solamente en rendimiento. Sino también en calidad-precio. Si les gustó, no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, videos que se vengan próximamente. Ahí tengo la review de Haaland pendiente. Voy a tratar de programarla también el día de mañana, miércoles. Para que se den una idea de lo que puede llegar a ofrecer este jugador. Y les recuerdo que hay directos en Twitch. Hablar de contenido para que se den una vuelta. Y no se pierdan lo que sale en el día a día en FIFA 23. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.